Hija de militares, nacida en 1958 en las Islas Marshall y criada en Hawái antes de mudarse a California, a los tres años comenzó a trabajar como modelo y actriz antes de lograr el papel de Merlina Adams, que interpretó entre 1964 y 1966, después hizo nuevamente el personaje para diversas películas de la historia y formó parte del elenco de la serie La Chica de Cipoll y Barnaby Jones, entre otras. Desde el 2002, Lisa trabajó en relaciones públicas para una cadena hotelera de los Estados Unidos. Asimismo, era común verla en las convenciones donde rememoraba su gran personaje Merlina, con 64 años, y tras sufrir un derrame cerebral, falleció este 28 de enero del 2023.